Por las calles de un lugar, cada tarde se supe a ser Por las calles de un lugar Vida hacia arriba un sube, solo el corregre y mi pan Por las calles de un lugar, cada tarde se supe a ser El balaica es, en el charco del mercado Dolón, dolón, dicen las cosas Son las calles de un lugar Por 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 las calles de un lugar Hay como pinta Para que supa Super banda No es preciso decir Debe donde bebo Siempre en la vida lo hizo así Se aguarda los mexicanos Se le pongo a ser de Dios De cada momento tengo Y de cada punto tiene la voz No es preciso que sepan su atención Siempre en la vida lo hizo así Se aguarda los mexicanos Se le pongo a ser de Dios De cada momento tengo un corte de Dios Y de cada uno se finito me casinante Y de cada uno se ponen tan lejos de aquí Se aguarda los mexicanos Si alguien me pregunta quién fue tu amante, si de que fue un caminete, quién la pida se bajó aquí. Si yo he vuelto a su infinito de caminantes, cuando hay que ir a la misma negociación aquí. Si alguien me pregunta quién fue tu amante, si de que fue un caminete, quién la pida se bajó aquí. Si alguien me pregunta quién fue tu amante, si de que fue un caminete, quién la pida se bajó aquí. Si alguien me pregunta quién fue tu amante, si de que fue un caminete, quién la pida se bajó aquí. Si alguien me pregunta quién fue tu amante, si de que fue un caminete, quién la pida se bajó aquí. Si alguien me pregunta quién fue tu amante, si de que fue un caminete, quién la pida se bajó aquí. Si alguien me pregunta quién fue tu amante, si de que fue un caminete, quién la pida se bajó aquí. Si alguien me pregunta quién fue tu amante, si de que fue un caminete, quién la pida se bajó aquí. Si alguien me pregunta quién fue tu amante, si de que fue un caminete, quién la pida se bajó aquí. Si alguien me pregunta quién fue tu amante, si de que fue un caminete, quién la pida se bajó aquí. Si alguien me pregunta quién fue tu amante, si de que fue un caminete, quién la pida se bajó aquí. Si alguien me pregunta quién fue tu amante, si de que fue un caminete, quién la pida se bajó aquí. Si alguien me pregunta quién fue tu amante, si de que fue un caminete, quién la pida se bajó aquí. ¡Gracias! 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 ¡Ai, que sólo estoy, solo me espera la muerte! ¡Ai, que sólo estoy, cuando canste la muerte! ¡Gracias! ¡Sabe por aquí, ¿y no quiero sopir más?! ¡Gracias! 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 No me esperaba, no me esperaba porque yo no estoy, cuando me esperé a tu suerte. Tengo un pañano de mi amor, el te me he tomado gracias, la vida de mi corazón viene a su mente. Solo no me intenta, solo en miの peza, solo no me intenta. Solo en mi patenta ¡Aplausos a ustedes mismos!